El bloqueo del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, si bien no es el único problema que nos afecta a nosotros como estudiantes, como sociedad cubana, si es una de las mayores barreras a las cuales nos enfrentamos hoy. Sinceramente, el impacto negativo del bloqueo y su componente extraterritorial, vemos cómo se agrava cada día más, incluso en el contexto actual en el cual nos encontramos. Este bloqueo afecta a la educación superior cubana, nos afecta a nosotros como estudiantes, nos impide muchas veces acceder a medios de la comunicación y la información que son fundamentales y a muchos otros medios de enseñanza que son fundamentales a la hora del desarrollo de habilidades de nosotros como profesionales. Como joven, más allá de verlo, creo que una de las cosas que más nos afectan a los jóvenes cubanos es el tema del transporte. Se nos hace muy difícil llegar a las universidades, el transporte cada vez es más precario y es precisamente por la imposibilidad por parte de nuestro gobierno de adquirir mayor cantidad de ómnibus. Mediante la colonización cultural que el imperialismo también propone, los jóvenes actualmente tienen un propósito más vinculado a la mejora económica y no hacia el crecimiento profesional. Por lo tanto, esto implica un menor ingreso al sistema educativo, a la educación superior de estos jóvenes que pueden formar parte de la cantera profesional del país. Tenemos que buscar nuevas alternativas para tratar de burlar este bloqueo genocida que hoy nos afecta a todos. Por ejemplo, utilizando plataformas de fabricación cubana como son LBEA, utilizando páginas web cubanas que nos adentren a esos conocimientos, que nos den esa información exacta y precisa que estamos buscando.